Todo, todo arriba, todo el sombrero, los vasos, los vasos, los sombreros, todo, para que Venezuela, toda vea, que aquí, en Europa, queremos el Fondo Público Llanero. Parrandeando como mil, está registrado, lo tenemos registrado, parrandeando como mil, gracias hermanos. Saludos a Osumir Santana, extraordinario trabajo, te saludamos de Jerónica, te estamos siempre siguiendo en tus páginas, y bueno, aquí estamos. Está con nosotros José Leonardo Lagreta, la casita de Dios, hermano querido, un abrazo para ti, gracias por el apoyo que te das, y por lo que hay que reconocerlo. Bien, mi querido público venezolano, gente que ha venido de todas partes de nuestro país, querido público colombiano, gente que viene a disfrutar de nuestro control llanero. En nombre de la gobernación del Estado Apure, y de nuestro gobernador apureño, tenemos un invitado especial de talla internacional, como viene de nuestro hermano país. Viene de una patria que también ama y quiere que el gobernador ha sido todo lo que queremos nosotros al final suena. Yo le voy a pedir, con respecto de todas las noticias que han terminado por este escenario, les voy a pedir a ustedes que están sentados, los bocados de pie, para recibir un vecino. Para recibir a un hombre que ha trabajado con el control llanero en su patria querida, Colombia. Porque en el Morocco se escucha, en Bogotá se escucha, en todos los departamentos llaneros de Colombia, y en distintos departamentos. Ha hecho un trabajo extraordinario y se ha ganado el corazón de colombianos, de venezolanos. Y hoy podemos decir, que el Morocco, en Colombia, está en el corazón de todos los colombianos. Directamente, desde por las canales, tierras que han perdido grandes ingresos desde nuestra música en general. Hoy, el sumo duro se viste con gala, el relicón del reguero. Se viste con gala, la fiesta de goza, porque nos recibimos a internacional. Directamente, desde el Guadalajara de Colombia, está aquí, estando en el corte de peguero, el internacional, ¡Gualde Silva! ¡Venezuela! 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 ¡Gracias! 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 Cómo se pide el ladrón, uno bastaría en el campo La mentira y la prensa, cogería de un piecito, amor por uno y un filón Si el amor se la caja, que la economía se mueve, se botaría en el lagazo Eso sé que no es que ver, ni te daría el dulce amor, que cualquier cariño vale Amor es bien heredal, el amor no lo es uno, pero que mueran por mí Todavía no veo ninguno, para el amor verdadero Amor es bien heredal, el amor no lo es uno Amor es bien heredal, el amor no lo es uno Amor es bien heredal, el amor no lo es uno Amor es bien heredal, el amor no lo es uno ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Permítame presentar un saludo de gratitud a los organizadores de las ferias y fiestas de la población de Lorza, donde un baile me invitaron, a los organizadores de aquí, del municipio, especialmente al señor gobernador del estado Apure, que por ellos me llamaron, y dio la casualidad que era un martes, y yo, ustedes que querían invitarme, yo que estaba que venir. Casi, no faltó, y le digo, oiga, invíteme. Pero yo, los tiempos de Dios son perfectos, y el día que me invitaron aquí estoy, y les agradezco mucho ser tan calidad a todos ustedes. Gracias, señoras y señores. Gracias. Señor gobernador, quiero presentar un saludo a tres amistades de mi corazón acá en Venezuela. A señor José Nicolás Castillo de Anaco, a señor Leonardo Lagreca de Sarasa, al señor Jesús Castellanos de Guanare, y a los señores Ibáñez de Maturín, a nombre de todos ustedes, un abrazo a todos mis amigos en Venezuela. Muchas gracias. Gracias. ¡Vijas parientes! ¡Vijas parientes! ¡Gracias! 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 Los caballos de mi silla tienen enalga y caliza como pareja rodar. Los caballos de mi silla tienen enalga y caliza como pareja rodar. De que tú no hayas venido, no lo tanto enoerte ni no verlo en silla. De que tú no hayas venido, no lo tanto enoerte ni no verlo en silla. Y un día vienes de verdad y no te salgo a buscar más porque se ha ido a olvidar. Y un día vienes de verdad y no te salgo a buscar más porque se ha ido a olvidar. Si llegas y no me encuentras, volvérame con paciencia ni cómo te esperas. Y si no llego a morir, piensas lo que te sento a la vez en que no has llegado. No volveré a funcionarme, no volveré a mirarme en un barranco sentar. No volveré a mirarme como un pique en un barranco sentar. Quiero dar un problema con el diente, mi reguera que me tope a jarrar. Mi reguera que me tope a jarrar, mi reguera que me tope a jarrar. En estas fiestas, cuando uno el hombre pobre consigue una noviecita, o se la critican o se la quieren quitar. La novia del hombre pobre. La novia del hombre pobre. La novia del hombre pobre. La llamar a los compañeros en chiste y salsa. Le dicen que pa' qué quiere un obrero. La novia del hombre pobre. La novia del hombre pobre. La llamar a los compañeros en chiste y salsa. Le dicen que pa' qué quiere un obrero. Ellos sonriendo, contestan. Dejen lo que así yo quiero. Como soy trabajador, me tengo. A la vuelta se me viene por el viernes de su mano. Y se vayan y amarran los perros. Porque no van a llegar ese que va a ser el villero. Cuando un hombre pobre. La llanta. Cuando uno que tiene que ser el valle. El hombre pobre. La llanta. El hombre pobre. Quiero rompe mía. hoy hay aquí a ti pensado llorero negando, estaría negando que mi padre sufriré que ella me dice tanto quererla en su pero en la cinta yo la esa mujer la quiero y gozaré para quererse no mereces mi carruñer que ella descansa con mi mi padre sufriré yo la lloré a tu ella con la llanerita yo creo que soy reguero como regalo de boboa le estoy pagando un sobrero hay quienes en el comentario regaló por el llanerita que la hija de un viejo rico se casa con un obrero y el que se quiere un mejor deja de ser don de él